Warner Bros. anunció recientemente que una nueva serie de televisión de reboot o reinicio de Harry Potter se transmitiría por la cadena HBO Max. Esto tiene muy molesto a los fans. Si no has visto, te dejo aquí el link al video donde te explico todos los motivos por los que los fans están molestos con este nuevo reinicio de la serie. Pero en este video te voy a explicar cuáles son los motivos reales por los que Warner y J.K. Rowling reinician la serie. Para iniciar pongámonos un poco en contexto. Si bien J.K. Rowling tiene los derechos intelectuales, editoriales y digitales de Harry Potter y Animales Fantásticos, es Warner Bros. quien posee los derechos cinematográficos de Harry Potter en todo el mundo. ¿Esto qué significa? Que si alguien quiere utilizar la idea de los libros de Harry Potter para hacer una película, un parque, un juego, debe tenerle visto bueno y además pagarle a J.K. Rowling. Pero si alguien quiere utilizar las imágenes de las películas, los escudos, la plataforma tres cuartos, por ejemplo, la música, la imagen o la voz de los actores, debe tener licencia y además pagarle a Warner Bros. dado que esta productora hábilmente compró los derechos de más de 60 marcas de la saga tan solo dos años después de publicado el primer libro, es decir, en 1999. Y claro, tanto J.K. Rowling como Warner han amasado una gran fortuna, la cual se debe en gran parte a la cesión de sus licencias a compañías como Hasbro, que hace juegos de mesa, Mattel y Lego, que hacen figuras, administradores de parques temáticos y exhibiciones como las que están en Orlando, y varias empresas de videojuegos como Avalanche, que acaba de lanzar Hogwarts Legacy. Al hacer un reboot, como han comunicado, de siete temporadas y donde van a detallar mucho más las historias de los libros, significa que podrían registrar muchas más marcas y, por tanto, generar más licencias que vender. ¿Te imaginas cuánto dinero más se van a embolsillar? Además, estarían cautivando a un nuevo público que buscará identificarse con los actores de su misma edad y asegurarían de esta forma los clientes para sus licenciatarios y, obviamente, todos los productos de estos clientes. Ahora bien, te preguntarás, ¿no pueden cautivar a este nuevo público con las películas que ya existen? ¿No es más fácil y rápido? Bueno, es que hay otro detalle a tener en cuenta, pero primero otro poco más de contexto. Warner Bros. es la casa matriz de HBO. HBO+, es su canal de streaming. Para nadie es un secreto que el 2020 afectó grandemente los negocios presenciales. Entre esos, las productoras y las salas de cine. Y catapultó otros, como las plataformas de streaming. ¿Has oído hablar de Netflix? Bueno, hasta el punto que muchas grandes productoras no sobrevivieron y otras tuvieron que recortar presupuestos, cancelar proyectos, despedir empleados o incluso fusionarse para poder sobrevivir. Pues resulta que en 2020, Warner vendió los derechos de transmisión en streaming en Estados Unidos de las películas de Harry Potter. Así como lo oyes, los vendió a otro canal de streaming, nada más ni nada menos que a NBC Universal. Y aunque HBO se resistió y no dejó de transmitirlo solo hasta julio de 2022, este contrato va por cinco años, lo que indica que para poder volver a presentar las películas de Harry Potter tendrían que esperar por lo menos hasta el 2027. Y te volverás a preguntar, ¿no es más barato esperar hasta el 2027? Porque así como van los preparativos que apenas en el 2024 van a empezar a escoger los actores y demás, tal vez el mismo reboot salga solo en 2027. Pues no, porque como te venía comentando lo de las plataformas de streaming, la guerra entre ellas es cada vez más feroz. Y es claro que el público cambió después de pandemia. Tanto que algunas películas de cine se estrenan hoy día en las plataformas para lograr la audiencia y al parecer el público cada vez más prefiere las series, lo dicen las encuestas. Es por esto que los directivos de HBO han dicho que la clave será ser menos, pero de mayor calibre. Tener contenido nuevo, pero de películas o historias y personajes que ya los espectadores conocen. Es decir, volver a utilizar sus franquicias como Star Wars, El Señor de los Anillos, Superman, Batman, La Mujer Maravilla y obviamente Harry Potter. Adicional a esto, si revisamos las series más vistas en 2022, repuntan series como Stranger Things y Wednesday. Series con temática de actores muy jóvenes y, por supuesto, Warner sabe que debe seguir la tendencia al mercado. Un negocio nuevo que nadie sabe todavía cómo dominarlo. Por lo tanto, prefieren seguir las tendencias. Ahora la pregunta a resolver es qué van a incluir de los libros que no había aparecido en las películas. ¿Quiénes serán los actores? ¿La van a grabar en Estados Unidos o en Londres? ¿Qué tanto se va a involucrar J.K. Rowling en el desarrollo y en la escogencia de los actores? Bueno, eso queda para un próximo video la siguiente semana. Si te gusta Harry Potter y te ha gustado este video, dale click a la campanita y suscríbete para videos semanales.